...en la incorporación del huevo Acuña en este mercado de paz, es falso. Germán García, Groa, es falso eso porque Acuña o juega en raza y no juega en boca. Por simpatía. Bueno, Azaro, que no se note que sos bostero, ¿no? Te aviso que el huevo Acuña es nuevo jugador de River, firma contrato por tres años y medio, mañana se hace la revisión médica, y bueno, gente, muy feliz, muy contento, y tenemos tres campeones del mundo en el plantel. La última vez que River tuvo tres campeones del mundo en el plantel fue en 1986, que tenía a Neri Pumpido, a Oscar Ruggeri y a Héctor Enrique. ¿Qué opinan de esto, gente? Yo creo que es la bomba del mercado, gran fichaje y como dije, ojalá se afiance lo más rápido posible, que yo creo que va a pasar porque tiene mucha jerarquía, una gente muy contenta. Yo creo que River actualmente tiene la mejor defensa del fútbol sudamericano. Bueno, ¿qué opinan de esto, gente? ¿Cómo ven la llegada de Acuña? Los leo. Yo estoy más que feliz. No tengo palabras.